5, 4, 3, 2, 1, cut Biloba con Tony En manzana Para trozada a pie Vivimos como extraños, tú y yo Apenas nos hablamos, todo es discusión Vivimos humo en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos quemer el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos quemer el amor No es posible la vida sin ti Te necesito Yo te veo llorar Y sé que el dolor no se puede ocultar Me debes uno por tu vida Yeah, 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 yeah Si sé que el dolor no se puede ocultar Por caso una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos quemer el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos quemer el amor Si en el fondo nos duele partir Si en el fondo nos duele partir Si en el fondo nos duele partir Nos duele partir No dejemos quemer el amor No dejemos quemer el amor No es posible la vida sin ti Te necesito Te necesito Tonia Manzana